... Muy bien, continuamos en Unidiversidad Noticias. Lo decíamos en los avances al principio del programa que íbamos a hablar del caso Soledad Olivera. Y tengo el gusto de presentar hoy aquí en nuestros estudios Fernando Peñalosa, abogado creyente en esta causa. Se espera que el día lunes declare Mariano Luque único sospechoso e imputado en esta causa. Fernando, gracias por venir. ¿Cómo andás? Muy bien, buenas noches. Gracias a ustedes. Por favor. ¿Se podría decir que estamos entrando en la etapa de definiciones en esta investigación en curso sobre el caso de Soledad Olivera? Y se espera que en este sentido declare el lunes Mariano Luque, ¿no? Sí, es correcto. Lo que está quedando, según el programa que ha hecho el tribunal, es la declaración de un testigo que va a ser el lunes a partir de las 13.30 y con posterioridad entendemos que estaría prevista la declaración del señor Mariano Luque. La defensa adelantó que pidió la posibilidad de declarar, que es una posibilidad que tiene el imputado en todo el juicio. Absolutamente. Llegada esta etapa final, evidentemente, ha estado escuchando Luque, que es lo que ha pasado en el juicio, ha escuchado a los testigos, va a escuchar este último testimonio y va a dar subversión de los hechos. Hay circunstancias nuevas, distintas al juicio anterior, que no contaba Luque, como es este informe del juzgado federal respecto de la investigación por la causa de trata de personas, que arroja un resultado negativo en relación a esta hipótesis. En este sentido, ¿descomprime un poco el curso de esta investigación? ¿Ayuda al proceso de investigación sobre el homicidio? Nosotros entendemos que sí, porque una de las causales por las cuales en el juicio anterior la segunda cámara entendió que existía una duda razonable era esta posibilidad de que hubiese algún otro destino en relación con Soledad, que era una hipótesis que no se había investigado profundamente. Bueno, ahora tenemos esa investigación que prácticamente tres años ha llevado y que ha trabajado cerca de 12 hipótesis en todo el país respecto a distintas informaciones que ha tenido el fiscal federal y todas arrojan un resultado negativo. Y por otro lado también está otro elemento que no contábamos en el juicio anterior y es el testimonio de Beatriz Chacón, la hermana de Johanna, que en el testimonio que dio en la última audiencia lo complica a Luque en relación con este tema y ella alude al conocimiento que tiene Luque de la muerte de Soledad y a su posible autoría también. Así que creo que se fortalece la hipótesis del homicidio. El fiscal acompañó nuestra postura, la postura que habíamos tenido nosotros en el juicio anterior y acusó por homicidio en la apertura del debate. Así que bueno, creemos que esta hipótesis está más fuerte. Beatriz Chacón dice que Mariano Luque asesinó a Soledad Olivera a su hermana o a Johanna Chacón. Claro, a ver. Porque está en la conexión de los dos casos. Está en la conexión de los dos casos. El testimonio de Beatriz se dio en el contexto de la investigación de la causa de Johanna, sobre la que ella es testigo directa y presencial. En relación con el caso de Soledad Olivera, ella es una testigo que alude a dichos y lo escucha a Mariano Luque hablando por teléfono con otra persona aludiendo a la muerte de Soledad y manifiesta también que Luque le dijo a ella que Soledad estaba muerta. Así que bueno, se incorporan elementos nuevos que no teníamos ni en relación al homicidio ni en relación a la participación de Luque. Por eso creo que la hipótesis del homicidio está más fuerte que en el juicio anterior. Podemos, sé que debe haber mucho, pero ¿qué otras pruebas, tanto testimoniales u otro tipo de pruebas, se sumaron a este segundo juicio sobre la figura de Mariano Luque y sobre el caso de Soledad Olivera? Bien, como elementos nuevos está este y también está la investigación de la causa por la desaparición de Johanna Chacón. Recordemos que cuando se hizo el juicio anterior, el señor Luque todavía no estaba acusado por la muerte de Johanna Chacón. En ese itinerario, digamos, de tiempo que transcurrió el juicio, la anulación y la realización de este juicio, el señor Luque fue imputado, claro, la muerte de Johanna y bueno, se ha incorporado ese expediente más. No es un dato menor y es una cuestión que hemos estado conversando ahí entre las partes en el juicio que en un lugar determinado, como es el contexto de 3 de mayo y particularmente la firca Curallanca, hayan desaparecido dos personas. Eso es un dato, la verdad, que más allá de las pruebas concretas y que estas dos desapariciones de dos mujeres tengan directa vinculación con el señor Mariano Luque. Creo que esta situación también fortalece nuestra hipótesis y en el caso de Johanna Chacón, Luque está acusado ya por homicidio. No sé si lo pudiste ver, compartíamos esta semana un informe de Verónica Gordillo, periodista de Universidad, tomando el testimonio de la jefa del grupo de arqueólogas forenses que estuvieron trabajando allí en 3 de mayo. El material está aquí en la justicia, nunca fue a Buenos Aires. ¿Qué opinión te merece este tema? ¿Por qué ha ocurrido esto? La verdad que no te puedo dar especificaciones sobre el por qué. Entiendo que las peritos cuando trabajaron acá en Mendoza, recolectaron restos y elementos que eran los que ellas consideraban material apto para realizar la pericia y fueron obviamente puestos a disposición del Ministerio Público. Desconozco los motivos y las razones por las cuales el Ministerio Público no los ha enviado. Yo sí puedo decir que el expediente que lo tuvo en un primer momento el doctor Santiago Garay, que fue el que solicitó el dinero y el recurso para estas peritos y estuvo en los primeros momentos, bueno, después fue apartado de la causa por cuestiones administrativas, digamos, y fue pasada a la doctora Claudia Ríos. Y la doctora Claudia Ríos, sin esperar los resultados de la pericia, dicta la elevación a juicio. El expediente hoy está en la tercera cámara como prueba en el caso de Soledad Oliveira. Claro. Bueno, habrá que esperar que esto termine para ver cómo se encausa esta demora. No sé si está bien hecha la pregunta, pero digamos, ¿estas pruebas no han sido consideradas o estudiadas para ver si pueden girar el torno de la investigación en el caso de Johanna Chacón? Yo entiendo que no... Están ahí, digamos. Están ahí y entiendo que la fiscal entendió que no era prueba dirimente. Es una prueba más que podría aportar una prueba directa si arrojase en algún tipo de resultado positivo, pero no son pruebas dirimente. Es decir, no es que si no se hace esa pericia no se puede tener un caso o no se pudo elevar a juicio. Todo lo contrario, sí se hizo. Si surge una apelación en una resolución del caso de Soledad Oliveira, ¿tiene que sí o sí ir a la Suprema Corte de Justicia o como ya falló al respecto, se cerraría allí? No, yo creo que este caso, por lo emblemático que es, va a ir otra vez a la Corte, sea cual sea la decisión. Entiendo que las partes estamos jugando muy fuerte en relación a las hipótesis, tanto la acusación como la defensa. Sea cual sea la sentencia, entiendo que nuevamente la Corte va a intervenir. Puede intervenir nuevamente la Corte, no hay ningún inconveniente. Doctor Peñalosa, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, hacemos una pausa y ya venimos. Gracias.